Adicto al drama, como el hijo de la mamá Enganchada al crack, aún no estando embarazada El que no debió nacer según las letras sagradas O el que debió morir a causa de una apuñalada Temo a mi palabra, hablar tanto de nada Lo que siento, lo que no, solo es madera quemada Dejo la vacilada a la escena pornográfica Más preocupada de sacar la que de transmitir Tengo a mis pies Madrid, en cualquier banco A pie de calle salen las ideas que enmarco Faro las luces, mujeres vestidas de blanco ¿Dónde está mi ángel, mi cruz, mi sueño americano? Si no sale hoy, lo juro, no saldrá temprano Los cerdos más guarros de barro lo narran Dicen de mí que muy pocas veces hablaba Como inspecta meditaba, así no se equivocaba Me llaman a juicio porque casi me matan La ley es una estafa, no caigas en la trampa Un juez sentado me juzga y me llama a declarar Y dicen que la cosa no está nada clara Y quieren que sea un ejemplo Me escuchan niños y abuelos Y digo algo me prohíbe el gobierno Porque no digo te amo, tampoco digo te quiero Me comen la polla los artistas del momento Recuerda, Fernando Márquez es para los niños Los llevo en el camino Yo los dejo que sean distintos porque están criando ratas Ensayo horror, un móvil, un televisor Drogas y un ordenador y luces de neón Por toda la ciudad, camúflate Vente si no puedes aguantar más Deja que sea yo el que ponga el tempo a esto El muerto viviente que sobresale del resto El adicto al drama Adicto al drama Adicto al drama Adicto al drama Adicto al drama